Muy bien, acá están las inundaciones de Sevilla, literalmente están inundados en el municipio del Valle del Cauca, esta colina además tan importante para la naturalidad de la agricultura del departamento del Quindío. Hoy vemos las calles, cómo baja básicamente las aguas, llevándose lo poco que tiene la comunidad. Esto es Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca. Qué tristeza además lo que viene pasando. La gobernación de Claraluz Roldán además anunció ayudas prioritarias para las familias que se han visto afectadas por las inundaciones. Ya vamos con el alcalde de Sevilla, el doctor Jorge Palacio. Esta emergencia originada tras el desbordamiento de las fuentes hídricas en su municipio, las afectaciones, qué quebradas básicamente se han desbordado, qué ríos están causando esta emergencia. En el sector del barrio San José, otros sectores importantes de Sevilla afectando a la comunidad. ¿Cuál es el reporte, alcalde? Los saludamos. Buena noche. Por más de dos horas, un fuerte de la bala ha azotado a nuestro municipio. Tenemos cinco barrios afectados con inundación. Hemos tenido el acompañamiento y el despliegue de toda la unidad municipal para la gestión del riesgo, pero hacemos el llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que nos ayuden. Necesitamos en estos momentos la disposición de albergues, alimentos, necesitamos también maquinaria amarilla para atender los deslizamientos en la zona rural. Estamos incomunicados por la vía de Sevilla, Caicedonia, Sevilla, La Uribe. Por eso es tan importante hacer este llamado y que entre todos podamos superar esta emergencia. Alcalde, muchas gracias por su reporte. El alcalde del municipio de Sevilla, la emergencia que se origina tras el desbordamiento de varios afluentes hídricos en esta región del Valle del Cauca. Hasta aquí las noticias en CNC Quindío. Gracias. 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 Gracias.